A Jorge Luis lo recuerdan como un muchacho inquieto. No era destacado, pero tampoco era el peor de su clase. Era extrovertido, el polo opuesto a Dorian, a quien todos recuerdan callado, ensimismado y dedicado al estudio. Mis respetos para él, dice el profesor Noé, un alumno inteligente. El maestro se acuerda de Dorian porque, contra todo lo que cualquiera esperaría de un muchacho tímido, participó en una obra de tetroescolar. Se llamaba Niños al Rescate, y Dorian interpretó a un duende protector del bosque llamado Verdecito. Tal nombre no tardó en provocar la risa de algunos de sus compañeros y el enojo de Dorian en los ensayos. Tú ignóralos, no te cohibas. De otra manera, no podrás enfrentarte a un público, le dijo el maestro Noé.